Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer, yeah Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Si me siento en una nota como en esta, sí